Bueno, estamos hoy en Buenaventura, este es el segundo festival de la Memoria Ancestral Ombligados Saberes y el 12 Encuentro de Parteras y estamos con Rosmita Quiñones. Rosmita, cuéntenos un poquito acerca de su historia con la Zofarupa. Ya, ¿qué? 29 años de estar en la organización, gracias a Dios, ya muy fortalecida, un poco con las compañeras nacional e internacional y bueno, hoy muy contenta, muy agradecida con Dios porque la verdad es que fue un sueño hecho realidad. Saber de que pudimos hacer una solicitud al Ministerio de Cultura y en tener una ministra de entendernos, comprendernos y ayudarnos a construir ese Plan Especial de Salvaguarda donde ya hoy nos entrega esa declaratoria. Eso para mí es una alegría inmensa, un agradecimiento con Dios porque valió la pena trabajar estos cinco años y trabajar con un equipo, como tanto el Ministerio asignado por la ministra como el equipo también de acá de Azofarupa que pusimos todo el empeño para poder hoy recibir este documento y que de la manera que uno pueda cerrar, digamos, cultivar para transmitir todo este saber, todos estos pensamientos de tantas mujeres parteras. mujeres que hoy en el día sé que también ellas lo están sintiendo porque no pensaban ni ellas ni yo que íbamos a recibir hoy de mano de una ministra de Cultura, de un director de Patrimonio pudiéramos haber recibido este paquete. Es una alegría muy grande y eso es lo que nos va a permitir tener como una caja, una cajita, un cofre, para que ese cofre pueda seguir rotando hacia nuestros hijos y nietos. Rosmilda, han sido cinco años en el proceso para que las parterías se declararan Patrimonio de la Nación, pero han sido casi 30 años trabajando con las parterías del Pacífico. Hoy que hay un apoyo nacional que el Ministerio de Cultura, pero también la cooperación, ha querido apoyar. ¿Usted cómo recibe esta aclaración? Sí, a ver, es un compromiso muy grande, una responsabilidad y a la vez es un trabajo, ¿sí? Como lo dices, es un trabajo porque hagamos que esté una primera etapa. Esto que hoy nos entregan, si no se sigue gestionando, si no se sigue fortaleciendo, tampoco tendría mucha cabida. Y hoy nos encontramos muy contentas con un gobierno que le apostó a esto, unas corporaciones, cooperación internacional, que también le han apostado y aspiramos que le sigan apostando, porque esto ya no es de solo Azoparupa, esto ya es de unas parteras tradicionales y parteros del ancho largo del Pacífico y aún de Colombia. Entonces, para esto se necesita, es una puerta que se abrió y hay que entrar a esa puerta ahora a ver qué hay allá adentro, qué vamos a construir dentro de esa puerta, qué vamos a decir, bueno, ya tenemos esto, qué vamos a hacer con esto. Es trabajar, y esto que nos arrojó unas líneas, donde esas líneas nos van a permitir trabajar muchísimo para fortalecerlas y verles los resultados, porque no podemos ni colgarlo en la pared, ni meterlo bajo el colchón, ni lo vamos a tener allí nomás para que se dañe, sino para trabajar. Y en ese orden de idea, la idea es de que la, desde presidencia, el gobierno, los varios ministerios, porque nosotros tenemos asiento casi que en todos los ministerios, por nuestra labor que hacemos, entonces como tocar esas puertas y llegar ya ahora así como con ese documento y decir, vea, estas somos, y esto es lo que hay, y a esto le vamos a apostar. A las gobernaciones, a las alcaldías, por lo menos las alcaldías que puedan haberlo entendido y que puedan haberse preocupado, se puedan preocupar en saber qué es un plan especial de salvaguarda, porque, entre otras cosas, yo pienso que hay administraciones que no saben eso, con qué se come. Y como no saben con qué se come, no le han dado la importancia, o no le puedan dar la importancia que tienen. Entonces, en este momento es decirles, bueno, señores, aquí estamos, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Bueno, Rosmilda, pero ¿por qué la partería es un eje fundamental de la cultura afrocolombiana? ¿Por qué la importancia de conservar este saber para la población negra del Pacífico? A ver, tiene mucho que ver, porque tú sabes que esto es un saber que viene desde nuestros padres, nuestros abuelos, esto es cultural, esto es ancestral, esto es propio, no es de nosotras, y es un regalo de la Madre Tierra, un saber de la Universidad de la Vida, que nos permita haber avanzado en esto. Entonces, desde ese punto de vista y saber de qué son vidas las que se reciben, son vidas con quienes se trabajan, son personas de carne y hueso, entonces esto tiene una trascendencia de toda la vida y para todo el resto de la vida, porque cuando usted sabe que donde hay vida, hay interés de conservar, fortalecer esa vida, y en estos momentos que tenemos un abanico tan abierto, tan inmenso, como es hablar de la paz, con mucha más razón, porque hay que concientizar y hablarle de paz a estos niños que están engendrando, que están naciendo, desde allí hay que hablarles, y eso nos va a permitir crecer, fortalecer para transmitir este saber.